¡Amayo! ¡Te extrañé, güey! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame, gay! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Imagínate, güey, un pinche violador que vaya gritando ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Hola! ¡Manchados de caca con sangre, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a romper el culo, güey! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, si podemos, caemos acá Hay mucho material, güey! Hay mucho material para evitar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Mirome, peluda! ¿Y estándole nacionarnos? Parce, puede ser ahí si alcanzamos Si no Si, si alcanzamos Ahí, ahí, ahí Y bueno, nos estamos alejando más de allá No, 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 busquen otro punto, parce Por acá, por el mierdero Ahí ¿Dónde, dónde? De una vez acá, parce Ya, ya, ya Es que no es muy buena idea Caer hacia donde está pasando el avión O sea, por donde deja Pues como el Es mejor caer a la izquierda A la derecha, no de frente Ya este man de Camilo se libró más vacaciones o... No, nada, por chingbear Ahora entró el viernes, como la más pasada, no creo que entró No, pero bien Uy, puto ¿Se quitó solo? Sí, se hace Va a cubrir el control, no le he configurado los controles Bueno, no, pero entonces no hay que modos No avanzar Saltar Solo saltar Solo saltar Agacharse Yo te cubro, Tamayo Vale, papi ¡Ay, güey! Y salgo corriendo Listo, ya Listo Tienen que configurar los controles Pues salta de esta casa porque no hay ni madres, güey No hay nada No, no hay nada, güey Toca ir de una Oíste Ampe No Tus perros están contigo dentro de la casa, güey Sí, 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 sí ¿Por qué, Brade? Se lo dan afuera No Dormo afuera por elección No, acá, parce, la gentísima me he concientizado mucho, pues Con los animalitos Están con esa vuelta animalista, parce ¿Ya no se los comen? No, ya no Excepto los restaurantes chinos ¡Ay, güey! Sí comen gatos y perros Güey Pinche Pinche, güey Es que pinchen Pinche perro Pinche pelo Yo Chicarme pelo Güey Yo ya lo dije Yo voy a hacer un restaurante chino Donde tú puedes escoger a tu perro O gato De la raza que tienes No le he escuchado nada Ay, que la chingada Yo Voy A poner un Omer gato No Yo voy a poner un restaurante chino Donde puedes escoger a tu gato O a tu perro Otra vez el emoción Sí, no O sea Chinbe de restaurante Uuuu Me gusta la idea Donde uno puede escoger ¡Parse, yo voy! Ay, bueno Parece que lo escucharon, ¿verdad? ¿Parte, parcero, pa? No, no se lo escuchó Se lo escuchó Donde uno puede escoger Y ya Y ya Pero parase, está chingón ¿Para dónde? ¿Para dónde? Uy, par de mica ¿Casco del 2 acá arriba? ¿Alguien necesita casco del 2? Pues yo necesito casco Pero ya Ya me metí en su bombardeo ¡Ay, Gonorros está abierto! Allá 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 estamos nosotros Ah, güey Acá, acá, acá Está mayo No seas foto No cierras la puerta Ay, no, no, no Chao, chao Chao, chao Es que encerrándome con hora De acá, por acá Gatka No, que 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 Esa es Gatka, güey Esa es Gatka, güey Es que Si te sabe la historia, Tamayo No, no, no ¿Cuál historia? Es que vi una vez Dos chicos muy guapos Pero bien Jotos Pero bien Jotos Que Uno se hizo AFK Que fue Hyder Y cayó hasta el otro extremo No, ya lo cogieron Ah, ok Este Al casco, eh Cayó al otro extremo del mapa Y yo caía hasta el otro extremo Y El rollo es de que Logramos juntarnos, güey En Gatka Pero Hyder, este Le estaban disparando Y yo estaba Me cayó una bomba Pero Espérate, güey Fue de película Lástima que no lo grabé Este Hace cuenta Así en el pastizal Yo así malherido Y Hyder Voy por ti Voy por ti, amor mío Voy por ti Y Y luego le digo Otro es el de camisa negra Así Mi salvador Y lo veía corriendo Y empiezan Pa 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 Ta 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 Pshuuu Pa Ta 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 Lo mataron Mátalo Ta 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 No, no, no Era Forrest Gump Literalmente El güey Me pone a A revivir Y está aguantando Las balas Ta 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 Y no le dan Ta 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 Y yo Oh, mi héroe Y el güey En la última milésima Suelta el botón Y no me revive Y lo matan Y me matan a mí Bueno, y la pregunta La pregunta del mellón ¿Ya le tomó el Ritalin? En español, güey Acuérdate El Ritalin ¿Qué es eso? ¿No pasa? ¿Para niños y para tíos? Ah, no, güey Nomás estoy Nomás estoy pestañeando, güey Menos mal, güey China, que hay chaleco Uy, voy para allá Tengo chaleco acá Voy a Tamayo No, donde estoy No parece luteado Pero esa puerta Está abierta, marica No, sí Todo está luteado ya Pues Ya me he encontrado Con dos que están luteadas Qué susto, par Si escuché ese teclado Y pensé que era Que había alguien encima de mí Ya, perdonen Por ser pobre No, porque Si fuera mecánico Sería peor, oiga Sería peor Güey, es Es gaming, güey Es teclado gaming No más que esto Me compré un teclado gaming Una chimba Sí, muéstralo, muéstralo Genius Con las teclitas Con las teclitas Rojitas Rojitas Yo no, marica Qué gamer Hijo de puta ¿Cómo adivinaste A la marca? No, porque Genius En su momento Eso era una pinche Cosa Tentísima ¿Era una pinche Cosa qué? Resistencísima Eso aguantaba, parce Los años, güey Tres palones De brazos Es de puta Teclado Y los mouse Yo me acuerdo De esos mouse No les podía dar Contra el piso Con rabia Y seguían funcionando Sí, de verdad, parce Y ahora compres Un Logitech De esos que Tenía yo anteriormente Que iba a comprarme Otro de esos El G500 Ajá El G502 Peguelo un chingadazo Y era Es que oye Esos de un genio Son muy buenos, marica Pues a mí A mí el 502 Todavía no se me ha dañado Pero tampoco Es que lo haya golpeado mucho No, yo tengo el 500 Normalito No, pero Usted es uno bueno Vale, ¿nos vamos? Sí Estoy hecha para otras casas Espérate, yo escucho Como un carro A mí que qué hora son A dos Porque me juego este Y me largo Yo también Pues ya qué Estamos muertos Ahora son Sí, escucho No, güey Gracias Estamos en zona Estamos bien Estamos bien Debe estar luteado Si estaba luteado Esas casitas de ahí Sí, lo hemos probado Sí, ya están abiertas Ah, no, no Miento Aparentemente no Hasta el momento Veo todo cerrado Sigo en lo mismo Hay que mirar Que no sea una trampa Sí, no Que hay chaleco Y maletín del 2 Aca Chaleco Cazco el 2 Perdón No, no está luteado Wilker Hay una KM Con balas Ok Lo mismo Voy, voy, voy Y le tengo silenciado A la vaina Gracias, Orson Esta sí la cojo Y le tengo silenciado Ahora está muy alta No puede ser Único ráfaga Y auto Bueno Mejor tiene una mirita Para esto Y sale Uy ¿Qué? Ahí es Donde yo voy Hay cascos Del 2 Voy Los cascos de nivel 2 Y un chaleco del 2 En la planta de abajo Qué bueno Casco nivel 2 Acá donde yo estoy Chalecón de En la No la detención de abajo Ya lo ve Ya Agarramos esta madre Que no me convence Wil, ¿cuántas ¿Cuántas balas tienes? ¿Cómo bro? Del 5 Parce Tengo apenas 30 Acá te doy más Ahorita voy para allá Dale, yo me tiro Yo me tiro Uy, acá no Bueno, acá no Pero son del 7 Tengo cargador Y compensador Para Franco Tengo silenciado Lo que hace falta Es una F*** Gracias Orson Uy, Orson Las tenía todas Cuálate el juego El de arriba Está quemado Y que no me digan En esquina Elveno Elveno Esto a mí me motiva Elveno Pero por eso están lejos Para ir corriendo Si alcanzamos Si, si, si E30 con Dios, marido Yo vi para el lado Que no era No, no, no Ponga en Jepes Ponga en serio Jepes Jepes ¿Dónde vas, güey? Sin rombo y fin Y luego dicen que sí Fue gol No, parce Pero qué bueno re Yo solo sé Que no era penal, güey No, no Yo ya sé, parce Yo me ¿Sí fue nosotros? Lo tumbó No No, no, no Ahí lo mató Ah, no tumbó a otro Sí, mi puta Con Ekar está Está teso Oh, estamos llegando A las ruinas Uy, es avión O es carro Que se escucha ¿Están hablando Como por la iglesia o qué? Sí, sí, es por iglesia A todos los que han tumbado Ay, güey Acá como dice la canción Corre, 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 corazón No, hay otra que dice Corre, corre Que no puedo más Frena, frena Te voy a atrapar Ay, entró En una de esas Tienes lombrices Parce, curame en el culo Si encuentro cosita Les pasa Vale, vale, vale No, parce Hay una M240 Utiliza la del 5 Esa que Esa que Esa la grandota La grandota La que Que solo tiene 10 balas En el cargador No, 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 no Eso tiene Como 100 balas En el cargador Pues cojanla Si le sirve a alguien Me dice Se la dejo Y le tengo balas No, no Ustedes Güeyes ¿Por qué están Lutiendo los tres ahí? Porque somos Tendejos, güey Qué poder A mí me gustaría Llévamela a ver Qué tal es eso Pues venga acá Yo le tiro balas Güeyes Mómanse Que en la zona Venga, en la zona Fuck My fucking god No, no me digas eso Yo, viejita Qué hace Por ahí despierta Hasta ahora Marica La zona Nos va a coger Estamos muy lejos Todavía No, ya más Ya estamos cerquita Güey, le seguí a metir A las balas Que sí la cogí Dale, dale De una porce Ya no quedó nada ¿Verdad ahí? No Yo voy con 240 Balas del 5 ¿Para qué más? Para dárselas otro Güeyes Seguro Sí, sí Siempre es así Y qué tal Vos qué Vos tienes PC bueno ¿Te permitas actualizar más adelante? Yo no Más adelante Final de año actualizo Drop en noroeste 35 ¿Qué PC tiene en ese momento? Un i7 2600 8 de RAM Y la video es una R9 380X Ya Sí, está bien Por ahora No es que ya tengo muchos gastos La universidad Compre sillas para el PC Equipo Y cambio de celular Agárrelo 100 balas ahí ¿Quién? Ah Me dije Ay, Will, gracias Pero no Vamos a quitar la zona Ajá Como cargazo de bueno, marica Uy Ojalá no me vaya a dar por darle R Cuando esté en una batalla Listo Desplacémonos a Hacia la otra zona Güeyes Ya me tomo un Vive 100 Vive 100 ¿A poco hay esas madres allá? Sí Sí No es colombiano O eso No, no, no Eso es De otra parte Yo creo que eso es Creación gringa No, güey Es mexicana ¿Sí? Sí Nos están matando, güey Pronto colonizaremos Sus tierras Nos están envenenando lentamente Roca, Ramírez Paséntase, paséntase Paséntase Suave, suave Ese carro se abrió por algo Va por el drop Sí, Alice Sí Sí No escuché balacera Dice, muchachos, ¿dónde vamos? Llegamos a la zona Colonizaremos Tierra de exposición Loma Ah, no Los manos no salen ¿Dónde vamos? Hay bala Entonces hay que tener cuidado Descomenzamos ¿Rollamos por la parte norte? Ah, es que no sé, marica No, por allá fue el carro Esos manes van a dropear hueón Sí Está cerquitísima El hijo de puta ¿Qué es? Se mató a dos hijos de putas Y se me han matado a mucha gente Sí, esas Solón Yo no sé Yo lo vi, yo lo vi Está en 320 320 Disparo Espere Espere que yo también tenga posición Para darle 320 Sí, 240 240 Van bajando la colina Sí, van bajando la colina Ok, güey, ¿cuándo estamos? No, no, ya Llamarse a ver Listo Espere que va a cerrar Y tenemos que hacer Pondé pegamos, viejo Listo Ya cerró ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedó, mierda? Uf Disparo Oh, shit Va a cerrar en el río Güey, hay un carro Un buggy va por C30 a noroeste Va igual bajando Para A la carretera Dacia, Dacia está al frente 365 Se está alejando Y se fue Viene por acá Viene por Se bajaron, se bajaron Que la casa Sí, güey, se bajaron Pero viene un BX1, se bajó Sí, se bajaron Se bajaron Carzazo Tiene un carzazo puesto Tama, túmbelo Ya, muerto Bien Están los demás Parce, tenemos que desplazarnos Porque la zona acá nos muerde Sí Están por el puente Parce, la antena está mal La antena está mal ¡Ah, puta, ¿cómo? ¿Cómo me hago? Puta madre Una KM de por allá Eso es un hacker, güey ¡Ah, qué pedo! Mierda, yo me he ido robiendo por otro lado Marica, ese man como me mató así No, eso es un hacker, güey Todos a la cabeza Uy, que la gaso, parque, es el que tengo Me devuelve, me devuelve Este es un hacker, parque Y tiene switch Switch asplot Creo que se llama eso O lag switch No, yo, mira, la cámara de la muerte La chima, ese man como me mató así No fue yo ni uno No, es que eso fue a mí, vea Todos me los pegó el cabrón Bueno, yo creo que solo alcanzo a revivir a Will Uy No, vea, vea Todos los pegando Oh, las huevas Uy Marica, ¿cómo mató ese man así? Ya viene la zona, pilas No, ya pailas Ahora es de mi hijo Dejaron matar Uy Es que no falla, no falla No falla, no, eso es hack Oye, no sé si Yo le morí Vea, vea No falla La chimba Ah, maté uno con la granada Ah, lo mató en muerto Güey La mató en muerte ¿Qué? ¿Cómo mató ese man así? Ah, que yo he puesto a vendida Ay, lo mató en muerto Llegó a lo reo Güey, no, sí Está apuntándose al otro lado y Sigo o no Vamos yo a renunciar